¡Halo! ¡Sam! ¡Sam! Porque ahí viven esos bandidos. Ese fue el que atrapó a Machi. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué van a hacer conmigo? Eres nuestra y te venderemos a buen precio. ¿Vender a una chica? Hacemos cualquier cosa por dinero. Robamos, matamos, pegamos fuego a casas y vendemos chicas bonitas como tú cuando conseguimos un comprador que pague bien. Dígame. Ah, jefe, sí, ya nos libramos del chico que estaba persiguiéndonos. Bien, no quiero desconocidos husmeando por los alrededores. Espero huéspedes importantes de Chicago esta noche. Hay que atenderlos como a reyes y tú encárgate de que todo esté perfecto. Que no falle nada. Sí, jefe. No se preocupe, yo me encargaré. De usted me ocuparé yo luego, jovencita. ¡Más despacio, Bobby! ¡Espera! Tú tienes cuatro patas, pero yo solamente tengo dos. ¿Estás seguro de que Sam se encuentra por aquí? ¿A dónde habrán llevado a Madge? Debe estar por aquí. ¿Y ahora qué pasará? ¡Vaya! Son Ken y Bobby. ¿Dices que agarraron a una chica? Sí, jefe, y no es nada fea. Pues tráela. ¡Ah! ¡Joe! ¿Qué te ocurre? Tenemos otros huéspedes, un chico y su perrito. Un niño y un perro, creo que sé quién es. ¿Qué fue eso? Les digo que solo vine a buscar a mi amigo. Estoy seguro de que él está dentro del castillo. ¿Este niño está buscando a su amigo? Entonces aquel joven que creí eliminar está vivo aún. ¿Por qué no me contestan? Yo sé que Sam está aquí. Díganme solamente si lo han visto o no. No les pido otra cosa. ¡Ah! Robby, ¿estás seguro de que Sam está aquí? No vayas a equivocarte, ¿oyes? ¡Suélteme! ¡Oh! Así es el joven que buscamos. ¡Sam! ¡Quién huye pronto! ¡Corre! ¡Oh, nos han rodeado! ¡Agárrenlos! ¡No les dejen huir vivos! ¡No les dejen huir vivos pronto! ¡Agárrenlos! ¡Oh! 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 ¡Allá vas! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Mash! ¡Oh, eres tú, Sam! ¿Qué haces aquí? Vi que te secuestraron y he venido a ayudarte. ¿Con qué para ayudarme? ¡Ay, qué bueno es tener amigos valientes! Muchas gracias, pero empiezo a preguntarme si mi ayuda te hace falta o no. Vamos, Ken, pronto. Maldito muchacho, pero con esto lo quitaré de en medio para siempre. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Quién es? Soy Kelly, el dueño del castillo y el jefe de todos estos bandidos. Pues déjenos tranquilos a nosotros. ¿Crees que permitiré que huyas y te burles en la vigilancia de mis hombres? Soy el gran jefe del bajo mundo y no quedaré en ridículo. Me hace gracia el miedo que le tiene que dar en ridículo. No solo le venceré a usted, sino que haré pedazos a esos bandidos que le obedecen. Ja, ja, ja. Eres muy joven para jactarte así. Es zurdo. Ven, muchachos, salta por encima del cuchillo y lucha conmigo. No debo fijarme en el cuchillo. Debo mirar a su mano izquierda. Es zurdo. El truco de la hoja que cae del árbol, ¿eh? No me ha engañado, Kelly. Fingió ser zurdo cuando en realidad no lo es. Me lo indicó como tenía clavada la aguja en su chaqueta. ¡Ya! ¡Tiene un medallón como el mío! ¡Es mi padre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero quieres decirme que él, que este hombre es tu padre, muchachos? ¡Oh, papá! ¡Dios mío, tú eres mi padre! ¡Oh, papá! ¡Muchachos! 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 ¡Papá! ¡Papá, háblame papá! ¡Muchachos! ¡Papá querido! ¡Muchachos! 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 ...o Dios mío, de donde. ¡No! ¿Mash? Mi padre era un bandido Ya lo sé, pero... Pero era mi padre Llevaba mucho tiempo buscándole y le hallé al fin Pero todo ha sido en vano, Sam ¡Lo mataste! ¡Has matado a mi padre! 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 Mamá, al fin he logrado devolverte a papá y ahora tú y él estarán juntos y felices. Adiós, Sam. Adiós y que tengas buena suerte. ¿A dónde te diriges ahora? Dímelo, Mash. Regresaré a mi casa, Sam. Quiero olvidar todo cuanto ocurrió en este horrible lugar. Adiós. Adiós, amigo. Gracias por haberme ayudado. Cuando Mash se enfrentó conmigo y me atacó con su sable, no me importó morir. No pude levantar una mano para defenderme porque tenía mi mente del todo vacía. No sentía ni odio ni rencor. Creo que ese es el estado mental que mi padre quería que tuviera al luchar. Y Mash me lo enseñó. Bueno, Ken, podemos irnos ya. ¿Pero seguirás buscando al puerto aún? Por supuesto, Ken. Pero ya no le guardo rencor. Solo me enfrentaré con él como yudoka. Papá, ya verás cómo lo hago. Me adiestraré hasta convertirme en el mejor yudoka del mundo. Con el espíritu de su padre en el corazón y la camisa de yudo que le cosió su madre sobre el hombro, Sam busca al tuerto, dirigiéndose hacia el sol. Le encontrarás, Sam. Algún día le encontrarás. Sigue tu camino. Sigue ese camino que te llevará a la victoria. Sigue ese camino que te llevará a la victoria.